Bien y poco después de las 6 de la tarde de hoy ocurrió un accidente más donde se había involucrado un motociclista. Esto fue ahí en la avenida Independencia justo frente a la panadería de nuestro amigo Felipe, Felipe Tulipán como le conocemos, ahí donde están las clínicas del doctor Raúl y Rafael Martínez. Y bueno, de acuerdo a lo informado por personal de protección civil, el impacto fue contra un taxi que por ahí también detuvo su marcha. Y bueno, ahí como pudieron, auxiliaron a esta persona, este joven que fue atendido en el lugar, presentó golpes contusos, no de gravedad, pero ameritó ser trasladado al hospital para una revisión más completa, más exhaustiva. Y bueno, reportaron que fue poco después de las 6 de la tarde. Así que ahí está el joven, traía su casco puesto, pero no dan más detalles quién fue el que originó el accidente o cómo estuvo, si fue el exceso de velocidad o la imprudencia del taxi o la imprudencia del motociclista. El caso es que cada quien daba cuenta de su versión de lo sucedido. Hay que seguir teniendo mucho, muchísimo cuidado con esta situación.